hola amigos bienvenidos a mi canal una humilde cocina yo soy su amigo el intruso de la cocina y el día de hoy prepararemos una receta muy sencilla pero muy sabrosa y práctica haremos unas milanesas de setas que podrás servir como sustituto de la carne en tus platillos o como botana o en tus sándwiches bien pues pongamos manos a la obra y vamos con los ingredientes hoy encontré tuve la suerte de encontrar estas setas morenas lo más común es encontrar blancas pero en el mercado encontré las setas morenas si no las han probado les recomiendo que las utilicen para sus recetas y bueno vamos a los ingredientes para preparar las milanesas de setas vamos a necesitar 500 gramos de setas 2 huevos y para nuestros amigos veganos puedes utilizar chía deshidratada con agua para sustituir el huevo pan molido y sal al gusto bien pues lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar nuestras setas las que tengan ya esta forma como tipo filetito ya las vamos a dejar así las setas más grandes como esta por ejemplo si quieres las puedes desmenuzar con las manos empezando desde el tallo y abriendo para hacer como tipo filetitos o si no también puedes utilizar el cuchillo e irlas partiendo las más grandes puedes dividirlas en tres para crear este tipo como filetitos de pescado y así con todos con todas las setas para nuestras milanesas vamos a utilizar solamente las setas más grandes y las setas medianas las setas que sean demasiado pequeñas o que se hayan quebrado vamos a reservarlas podemos utilizarla ya sea bien en una ensalada o para la sopa de verduras pero trata de aprovecharlas todas y antes de empanizar aquí te tengo un pequeño truco para que la costra quede crujiente y deliciosa vamos a moler dos cucharadas de ajonjolí o semillas de sésamo como las conozcas y las vamos a integrar al pan molido esto le dará un sabor único y verás que tus empanizados quedarán con un dorado firme y crujiente puedes sazonar esta mezcla a tu gusto agregando un poco de pimienta y sal con ajo si gustas también puedes añadir alguna especie molida de tu preferencia ahora en un tazón con la ayuda del globo vamos a batir nuestros dos huevos añadiendo una pizca de sal vamos a batirlos hasta que se mezclen perfectamente ahora vamos a pasarlas por el huevo o por la chía deshidratada según sea el caso ahora pasamos nuestras setas por el pan molido y las reservamos ahora ponemos aceite a calentar en un sartén y una vez que esté caliente vamos a agregar las setas vamos a freírla a fuego medio por aproximadamente cinco minutos por lado si tus setas son muy gruesas agrega un minuto más por lado y ahora ya están listas para servirse uy miren esto amigos aquí están ya listas nuestras milanesas así es como quedan vean ese color de la fritura en la costra crujiente esto es el color que le da la jonjolí a cualquier empanizado así es que ya sabes el truco además de que le dará un excelente sabor se antojan verdad pues ahora vamos a probarlas pues bien amigos ya tenemos listos aquí nuestras milanesas yo las acompañé con un poco de ensalada y unas verduras al vapor vean qué buena pinta tiene ahora solo vamos a pasarlas por el control de calidad mmmm están buenísimas tienen que probarlas sobre todo nuestros amigos vegetarianos aquí tendrán un sustituto ideal de la carne pues a prepararlas en casita ya tienen la receta y les recuerdo que aquí al final del vídeo les van a aparecer más vídeos y el botón de suscripción así que denle like y suscríbanse a una humilde cocina yo soy el intruso de la cocina y me despido no sin antes darle las gracias por su visita y deseándote que tengas un gran día hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.